Con permiso, este programa tiene que empezar hoy recordando a un cofrada al que queremos, al que respetamos. Él muere en San Gonzalo y nosotros morimos por él. Se va a poner bueno seguro. Aquí arranca la pasión. Bienvenido. La pasión. 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 Gracias por ver el video. 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 Venga compañero, pues vamos adelante. Vamos a saludar ahora también en directo riguroso a Nacho Sánchez. Nacho, buenas noches. He visto, todo preparado. Todo listo y dispuesto. Y las redes sociales también. Echan humo. Y elcostal.org también. Estamos listos. Y bueno, también tendremos alguna sorpresa también porque la pasión no acaba. Por cierto, arroba. Ah, y otra cosa. La pasión no acaba. Y además, no hay color. Repítelo conmigo. No hay color. No hay color. Repítelo, Ade. No hay color. No hay color. Manolo. No hay color. No hay color. Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión. Primer invitado de la noche. Antonio Santiago. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros. ¿Qué recuerdos te trae, Antonio? Estar tan cerquita tú, ahora mismo de una colección que resume todo lo que se vivió en aquella fecha memorable de la Macarena. Bueno, pues yo creo que el recuerdo es imborrable. No creo que yo vuelva a vivir una cosa como la que viví en esa semana prácticamente. Y quizás los más jóvenes a lo mejor vivan algo más cuando pase el tiempo, pero la verdad es que una sensación de satisfacción de haberme llenado de la Virgen, de haber ayudado en lo posible a que todo el que se acercaba a ella, pues en la parte que a mí me competía, pues hacerlo lo mejor posible, intentar hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que unas jornadas inolvidables. Bueno, usted sabe igual que yo que hay cosas que hablar y que preguntarle a Antonio Santiago, lo vamos a hacer esta noche. Pero antes, y en noticia casi de última hora, el arzobispo da un toque de atención, así es que ojo, hay que respetar los templos de otra manera. Hay que organizarse para no utilizar nuestras iglesias, nuestras parroquias, capillas, nuestros templos para presentar carteles, revistas, cuidado con los conciertos, cuidado con los eventos, actos que organizamos en lugar santo. Le preocupa al arzobispo sobremanera y está dispuesto a tomar las riendas en este asunto. Manolo Esteban, es noticia del día de hoy. Pues una noticia que saltó hace poquito. Actos literarios, pregones. Y la verdad que, bueno, ha sorprendido al mundo cofrade porque la verdad que limita mucho todo este tipo de actos que se iba celebrando en muchísimas iglesias de Sevilla. Y que, bueno, que veamos así, primero que es un toque de atención por parte... Es una recomendación. Y, bueno, tendremos que ver cómo se va desarrollando todo esto y qué medidas se van a tomar. Adelaida, entiendo que por ahí podemos preguntar también esta noche. Podemos preguntar, por supuesto. Ya tenemos alguna que otra opinión. ¿Te las cuento? Venga, dime alguna. Pues está la cosa un poco caldeada. Rafa Sánchez, por ejemplo, nos dice que una jura de hermanos, por ejemplo, no es un acto litúrgico, se hace en la calle. Y Barbo López dice que se limitará también, pregunta si se limitará también las visitas a la catedral, que la han convertido en un museo y no en un templo. Maviven, pagando, seguro que te dejan hacer lo que quieras. Miguel Ángel, un pregón tampoco se podría dar. Lo veo muy mal por parte de la iglesia limitar actos que va muy de la mano de ella. Mira, Mekis, con todo mi respeto, creo que esto no es lo que dice el Papa. Esto es cerrar la iglesia al pueblo, no evangelizar. Y uno más. Venga. El Golgota dice que las iglesias están para dar misa al pueblo o para cultos a nuestros titulares. Hay otros lugares para organizar conciertos. Bien, yo entiendo, quiero pensar, que el arzobispo lo que quiere es que respetemos un lugar santo, que tengamos cuidado, que a veces cometemos excesos y entiendo que no irá más allá de esa advertencia. Vamos a ver hasta dónde llega. Usted puede opinar lo que le dicte su corazón durante la noche de hoy, arroba la pasión.ctv. Pero antes, por favor, míreme, presta atención, porque hay una familia sevillana que hasta ahora necesita de su máxima atención, porque un chico de 24 años al que están viendo desapareció el pasado jueves. Se llama Juan Pedro Grima Boza, tiene 24 años. Ha desaparecido el jueves a las 4 de la tarde de su domicilio en los Bermejales. Este chaval es cofrade, está muy vinculado a la hermandad de la sed, es devoto de la sed, que no hermano, creo. Le gusta especialmente la banda de música de Triana, por tanto ha sido visto en numerosos ensayos a menudo. Él no lleva nada encima, ni telefonía móvil, ni documentación, ni llaves. Estaba en su casa, decidió salir de su casa. No llevaba nada encima y está desaparecido desde el pasado jueves, insisto, a las 4 de la tarde. Se llama Juan Pedro, vive en los Bermejales, tiene 24 años. A esta hora la policía lo busca, su familia también. Si usted tiene cualquier información puede utilizar dos vehículos directamente a la Policía Nacional por los medios oficiales y si no lo cree oportuno se pone en contacto con esta televisión que nosotros le haremos llegar a la policía la información de la que usted disponga. Durante el programa de hoy lo recordaremos alguna vez más, porque es un joven cofrade, en cualquier caso, fuere quien fuere, esto es un medio de comunicación y lo contamos con todo el interés posible. Bien, nos acompaña Antonio Santiago esta noche. La reina de todos los santos, Antonio, ya está en casa. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa, yo creo que para el mundo cofrade en general, que se ha acabado el periodo de las glorias y que ya ahora viene una pausa relativamente corta o larga, dependiendo de la edad que tenga uno, porque cuanto mayor se es, más rápido pasa el tiempo, pero sí viene una pausa en espera de lo que se nos homenicina, que es otra Semana Santa. Para mí, pues, también la finalización del curso, si lo iniciamos con la Semana Santa, pues, se cumple, se continúa con las glorias y la última ha sido la reina de todos los santos. Momento de, como bien he dicho, terminación del curso para Antonio Santiago, su cuadrilla, ¿qué conclusiones podemos sacar de este año? Que este año ha sido un año completo en Semana Santa y con muchas cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, pues, yo creo que un año deseado, desde luego, deseado sobre todo por la Semana Santa, llevábamos varios años con la Semana Santa dolidas por el agua, ¿no? Y, afortunadamente, salvo la hermandad de la resurrección, que como sabéis, no llovió recién salido, pues, ha sido una Semana Santa muy completa. Eso ha hecho que se demuestre que las cuadrillas están maduras, en plena madurez, que la Semana Santa, bueno, pues, estos años que ha llovido no se había completado y se podía pensar que a lo mejor la gente no estaba totalmente hecha al trabajo. Yo creo que sí, que se ha demostrado que las cuadrillas están maduras en general, todas. Y, para mí, pues, ha sido un año excepcional por lo que hemos vivido con la hermandad de la Esperanza Macarena en mayo y por lo vivido en septiembre con la hermandad de la paz. ¿Qué tiene que decir el capataz de la Macarena, capataz titular de la cofradía, de la nueva norma de exclusividad para sus costaleros? A ver, Antonio. Bueno, pues, es una norma que la Junta de Gobierno ha llevado a cabildo general del vano que se modificara, porque, de hecho, ya lo llevaba en su programa electoral el año pasado, en las elecciones, debido a que hay un gran número, un gran grupo de gente de la hermandad, costaleros, por supuesto, que entendían que esa norma era demasiado estricta y demasiado ceñida a no poder sacar ninguna otra procesión o cofradía en Semana Santa. Y, bueno, pues, hemos vuelto a, prácticamente, la norma que había antes de que se aprobara el reglamento en torno a unos, hace ahora unos 16 años. ¿Y qué consiste, básicamente, Antonio? Cualquier capataz de la cofradía costalero puede salir hasta el martes santo, en otras cofradías, pero el miércoles ya no. Miércoles no, jueves, tarde no, por supuesto, madrugada no, y viernes por la tarde tampoco. Y sí podrían salir a partir del sábado santo. ¿Es beneficioso para el costalero salir antes de otras cofradías? Como capataz, diríamos que es bueno para el costalero que se curta en otras cofradías o que solamente sea exclusivo de una hermandad. Yo creo que es bueno. Ayer me preguntaban algunos compañeros vuestros sobre este tema y yo ponía un ejemplo que no sé si observarás, yo me tiro a mi profesión y yo decía que si a mí me tenían que operar de apendicitis, pues me gustaría que el que me operase fuese un cirujano que a lo mejor dos o tres veces a la semana operara algún apendicitis. Con esto quiero decir que todas las cosas, en general, en la vida, todo, cuanto más se hace, mejor sale. Está claro que esto tiene una limitación, entre otras cosas porque la hermandad de la Macarena es una hermandad con unos pasos muy exigentes, unos pasos que pesan mucho, muchas horas, un caminar que exige mucho esfuerzo al costalero y por lo tanto sí que hay que tener la precaución de dejar unos días, unas fechas en las que no se pudiera sacar paso. Yo creo que está bien. Es bueno que la gente en alguna u otra ocasión se pueda meter debajo de un paso. Esto, si lo traducimos, por ejemplo, a la gente antigua, pues las primeras cofradías, fundamentalmente las del domingo de Ramos, pero entonces no había vísperas, pues no iban bien y la gente iba mejorando conforme iba avanzando la Semana Santa. También en estas circunstancias no había ensayos que siempre sirven para que la gente llegue a punto a la hora de salir. Entonces es bueno que la gente salga. ¿De qué manera repercute, tú que conoces a tus hombres? ¿De qué manera afecta la nueva norma a la coería de la Macarena? ¿Cuántos casos hay que ahora se vean beneficiados o no? No lo sé, no lo sé, que gente habrá que quieran salir en otras cofradías, ¿no? No tengo... ¿No te consta que hubiera muchos hombres con especial interés? Hombre, habrá algunos, pero la mayoría yo creo que no. La mayoría va a seguir estando como está o a lo mejor saliendo en una cofradía. Hay gente, yo conozco gente que son hermanos de una hermandad del Lunes Santo y son hermanos de la Macarena, ¿no? Sin ir más lejos, el nieto de don José González Reina, que fue hermano mayor de la Macarena y hermano mayor de las penas de San Vicente, era costalero nuestro de las penas y cuando se tomó la norma, se cambió la norma, pues tuvo que decidir en qué cofradía seguir, ¿no? Bueno, más allá de que sea una decisión, que lo tenía una Junta de Gobierno ya en su candidatura, ¿no?, de cara a las elecciones, más allá de eso, a ti ha dicho que te parece bien, ¿no? Sí, sí, me parece bien. Título personal, lo ves correcto. Sí, sí. ¿Para Antonio Santiago caben más cofradías en la carrera oficial de la Semana Santa? Yo creo que sí, yo pienso que sí. ¿Caben más? Yo pienso que caben más. Yo creo que habría que ajustarse, por supuesto, pero yo creo que en las barriadas, no voy a decir del extrarradio de la ciudad, pero barriadas cercanas o relativamente cercanas, como hoy día hay algunas que ya salen y que llevan varios años saliendo en nuestra Semana Santa, pues la Iglesia tiene que estar presente y las hermandades tienen que estar presentes en esos barrios y si no están las hermandades, estarán otros. Entonces yo creo que si hay verdaderamente una hermandad que haga su labor en una barriada, entiendo que habrá barriadas que estén tan lejos que no puedan, pero en una barriada, pues en los límites geográficos que pueda tener ahora mismo las propias hermandades, que ya tienen hermandades desde muy lejos, yo creo que hay que hacer hueco para que hagan su labor en su barriada durante todo el año y tengan las recompensas de la salida y la llegada a la carrera oficial. ¿Y cuál debe ser entonces el final de la hermandad a la misión? Bueno, pues eso no me compete a mí, eso le compete a la hermandad y a todos los hermanos. Yo soy hermano de la hermandad y no me compete a mí el tomar esa decisión, sino a toda la hermandad. También entiendo que las hermandades que lleguen a tener esa decisión y ese paso, pues deben de hacerlo con la certeza y el decoro y las circunstancias en las que nos rigen en la Semana Santa de Sevilla. Entonces, la hermandad, en este caso la hermandad de la misión, me atrevo a lo mejor a adelantarme, pues tendrá que valorar todo lo que supone hacer una estación de penitencia hasta la catedral, el número de nazarenos que tenemos, los horarios, etcétera, 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 que serán cosas que me imagino la hermandad valorara. Pero yo creo que siempre que haya posibilidades y las hermandades puedan hacer una labor en algunos barrios, pues hay que ayudarle y que estén presentes. Antonio, en el momento que viven los costaleros podemos pensar que es un momento pleno, que ha cambiado mucho, desde aquellos costaleros antiguos a lo actual que estamos viviendo. Ese movimiento que hay también muchas veces de presión, ¿cómo lo ves tú dentro de las hermandades? Que los costaleros lleguen a ser, ¿tú crees que son más bien, que no se les lleva bien por el camino que tienen que ser, que tienen que ser costaleros nada más, o tú piensas que hay otro tipo de historia? Bueno, yo entiendo que el costalero debe de tener el matiz ese de que es costalero cuando se mete debajo del barrio. El resto del año es un hermano más de la hermandad. El problema estriba en que hay hermandades, juntas de gobierno, que les es más fácil manipular o manejar al colectivo de costaleros por su cercanía y por su vinculación que a otro tipo de colectivos. Pues yo siempre pongo el ejemplo de que no me entero o no he escuchado en ninguna, por ejemplo, elecciones que hayan convocado a los nazarenos del quinto tramo del Cristo para decirle a quién tienen que votar. Sin embargo, los costaleros, pues sí es un grupo a los cuales... Entonces, yo creo que esto perjudica a la vida de la hermandad y perjudica, en definitiva, a la cuadrilla. Sinceramente, ¿tú crees que actualmente está dignificado el término costalero o la figura del costalero? ¿Crees que está dignificada en la actualidad? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. La figura del costalero, hasta que no llegó el mundo de los hermanos costaleros, era un mundo desconocido y que, al contrario, la gente, el público, el pueblo en general de Sevilla, pues no quería saber nada de los costaleros, ni los conocía, salvo las personas cercanas, o allegadas, o familiares, o vecinos, de aquella gente que se metían debajo de los pasos. Pero era un mundo que el público en general no conocía. Yo creo que hoy día todo el mundo reconoce la función y la labor de los costaleros, que además yo creo que nuestra Semana Santa, y por eso se está exportando a otro sitio, tiene esa unción humana que le damos a las imágenes por el movimiento propio que le imprimen los hombres que van debajo. No hace tanto tiempo, Antonio, en este mismo plató, sentado donde estás tú, recibimos a Joaquín Rivas y le hicimos un homenaje muy hermoso al que tú no pudiste asistir porque estabas de viaje por motivos laborales, pero sí entraste por teléfono. Este plató se llenó con tu equipo, fue un momento muy emotivo, puedes creerme. Vamos a ver imágenes ahora. Y sí me gustaría, ahora que está ocupando el sitio que ocupó él, cuando le disteis el regalo que le habéis preparado, que me dijeras tú ahora, para ti, quién ha sido Joaquín Rivas, a tu lado. Bueno, pues yo creo que te lo dije esa noche cuando hablamos por teléfono, ¿no? Y es que, por supuesto, un buen amigo, un gran amigo, muchísimos años juntos. Nosotros nos conocíamos de la hermandad de San Bernardo, cuando nosotros íbamos allá a San Bernardo con Salvador Dorado el Penitente, y después, pues, por la vinculación de la familia, nos hemos tratado mucho, no solo en los temas cofrades, sino en otros muchos ámbitos de la vida, e incluso como él era hijo único, pues nos tratábamos ambos, él y yo, como hermanos, ¿no? Para mí es una persona entrañable, muy querida, prácticamente familia, y, bueno, pues, contentísimo por todos los años que ha estado conmigo, y, hombre, un poco apenado, porque ha llegado el momento y su decisión ha sido esta, de dejar los pasos, y, bueno, hay que ver, no el vaso medio vacío, sino medio lleno de todo lo que se lleva, él y nos ha dado a nosotros durante todos estos años todo lo que él se lleva de vivencias y de satisfacciones delante de los pasos. Aquí se dijo aquella noche, ¿verdad, Manolo?, que se puede ser 30 años segundo capataz de alguien, pero poder considerarse firmemente capataz de ese día. Es el caso de Joaquín. Totalmente, claro. Bueno, ¿y a ti qué te parece? Nos ha reñido el arzobispo, Antonio, como cofrade, que utilizamos los templos para cosas a veces inadecuadas. ¿Qué hacemos? Hombre, yo, este es un problema importante que tienen las hermandades, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día hablando con un hermano de la Macarena, pues, el problema, por ejemplo, de la hermandad de la Macarena es que todos los actos y actos que se organizan, que a lo mejor no son totalmente de corte religioso, pues, una conferencia, una... ¿Dónde se organizan? La hermandad tiene un salón, pero la hermandad es grande, el salón cada vez se va haciendo más pequeño, y me imagino que hay hermandades con ese problema, ¿no? Hoy día se organizan muchas actividades por todas las hermandades y dónde se realizan, el lugar donde se realizan. Yo creo que, bueno, hay que tener siempre el decoro y el saber en qué lugar se encuentra uno. Por ejemplo, a mí me pasa cuando en algunas circunstancias yo pido a lo mejor la Iglesia para igualar y siempre le advierto a la gente que no hay mejor sitio donde podemos igualar y podemos estar, que es delante del Señor, delante de la Virgen, en esos momentos y la satisfacción de estar en el sitio, en el mejor sitio que tiene la hermandad, que es la Iglesia, ¿no? Pero siempre con el decoro y con la precaución de saber dónde estamos. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Yo le preguntaría muchas cosas, ¿no? Como ya te has dicho que hemos acabado el año. ¿Estamos empezando ya a pensar en el próximo año? Sí, ya está casi programado el año y el calendario. ¿Ya? Casi, sí. ¿Será para verlo? ¿Cuándo empiezas? Empezaremos seguramente a mediados o finales de enero. Este año, la Semana Santa, un pelín antes. ¿Y ya, digamos, cuántos días tendrías ahí libre o ya todo ocupado? ¿De enero para adelante o cómo va eso? Unos 50. Unos 50 días aproximadamente. ¿50 días ocupados? ¿De enero a viernes 2? Sí. Más las glorias. ¿Y eso cómo va, Antonio? Son más, son más días. ¿A ti te reconfirman en los... Quiero decir, como eso no es un contrato que uno firma como los futbolistas, sino que hay hermandades que cada año, digamos que reconfirman, lo ya ha sabido, durante todos estos meses te van avisando de que todo está ok? Sí, nos ponemos de acuerdo. Cuando nos vemos para concretar la fecha, yo tengo hecho el esbozo mío, ¿no? Bueno, ahora tengo que concretarlo con las hermandades, si realmente se ajusta a las fechas que la hermandad tiene previsto. Eso, hombre, normalmente no cambiamos, ¿no? Yo, como tengo la suerte de llevar muchos años en muchas hermandades, pues yo, por ejemplo, pues llevo 36 años ensayando con la PA los lunes. Me imagino que la hermandad de la PA porque se va a seguir ensayando los lunes. Pero, ¿no? Y así con el resto de hermandades, ¿no? Prácticamente no nos movemos. Nos intentamos también que eso sea así para que el costalero, digamos, molestarlo lo menos posible, ¿no? Que la gente sepa los días de ensayos y no se modifique, la gente no tenga que estar modificando. Venga, nos vamos ya. ¿Cuántas, Antonio y Santiago, cuántas cofradías en total durante todo el año, mando? Pues son 12 hermandades de penitencia y 14 de gloria. Bueno, caramba. Antonio, muchas gracias por tu visita. Gracias a vosotros. Y gracias por el regalo también. Nada, gracias a vosotros. Daremos buena cuenta. Ay, que se me ha olvidado, perdóname, Jorge, que se me ha olvidado darle el incienso. ¡Hombre! Anolo, el regalito de Antonio se me ha olvidado. De incienso cofrad del cautivo de Carmona. Más incienso, Antonio. Yo sé que tú vas a un sitio de la cofradía que... No, a mí me gusta. Yo cuando me acerco a los monaguillos siempre digo... Echale un mundo. Dale, dale. Antonio, muchas gracias por tu visita. Gracias a vosotros. Vamos a mensajes de Twitter a ver qué nos dice usted. Estamos en directo. El Correo de Andalucía Televisión, por cierto. A ver si soy capaz, JJ, aguanta un momentito. Le irme a una página por aquí. Tenemos que tenerla, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Mira, esto se ve bien, ¿no? ¿Qué pone ahí, Nacho? No hay color. Ade, ¿qué pone ahí? No hay color. Manolo. No hay color. Estamos en directo en el Correo de Andalucía. Adelaida, dale. Pues, mira, la recomendación de la Iglesia ha causado un poquito de polémica. Pertiguero Sevilla nos dice que le parece bien el toque del arzobispo. Últimamente nos estábamos pasando y nos comportábamos en los templos como si fuera un bar. Pero, por el contrario, Francisco Jesús dice muy mal por parte de la Iglesia. Tajante. Salva Quevedo dice que el documento habla de regulación. Mientras que se cree una norma que todos cumplan sin excepciones, le parece correcto. Jesús Trujillo hace una apreciación muy acertada acerca de que no ha sido el arzobispo quien ha hecho el documento, sino que es un conjunto de obispos del sur. Cierto, perdón, cierto. Es verdad. Es así. Y Ramón Cao Rondán dice que ser cofrade es ser cristiano. No se puede ser cofrade sin ser cristiano. Premisa indispensable y templo lugar de oración. Y te doy una de incorporaciones, de posibles incorporaciones a la nómina. Esmeralda Paredes dice que cree que sí se podría incorporar alguna más, alguna cofradía más, con colaboración, pero que imposible todas las de vísperas. El día sería lo más difícil. Ya están las bases publicadas en la página web de la querida Hermandad del Cerro, las bases para el concurso del tercer paso de la cofradía, que es el destinado al señor de los Mildamanos. Pues bueno, Víctor, como bien sabemos, el pasado viernes en la hermandad del Cerro del Águila, cabildo extraordinario para decidir una cosa importante dentro de esta hermandad, la incorporación del Cristo de la Humildad al cortejo profesional del Marte Santo. De los 367 votos que se emitieron, 375 han sido a favor, uno en blanco y uno abstención, con lo cual vemos que la mayoría fue aplastante, no hubo lugar a dudas de lo que la hermandad del Cerro sentía y lo que quería. Este, de momento, ha sido el cabildo con mayor número de asistentes en toda la historia de la hermandad, 10 años que tiene este Cristo titular y que estamos viendo la devoción que está llevando. Y como hemos ido diciendo en programas anteriores, la votación no era para incorporarlo a la cofradía, pues cuando se hizo la reforma de reglas ya estaba incorporado, lo único que se votaba, Víctor, era si la hermandad lo metía dentro del cortejo procesional el Marte Santo. Bueno, pues se llevó a cabo esa votación y como novedad podemos decir que la hermandad ha sacado a concurso público la realización del que será el nuevo paso para el Señor. Se han puesto las bases en la página web oficial de la hermandad y vemos, bueno, pues vemos que simplemente se pueden presentar, tienen que ser de unas medidas determinadas, para lo que son los dibujos, tienen que ser dos dibujos en cartón de proyectos de 1 metro por 70 a dos distintas caras, realmente va a ser una cosa que, bueno, pues se presentará y que intentaremos que todos los hermanos después decidan y que serán sobre tres proyectos los que se van a decidir. Como máximo tienen hasta finales de enero para presentar los proyectos. Las bases están publicadas en la web del Cerro del Águila, ¿eh? Estamos en directo a la pasión. ¿Qué ocurre Nacho Sánchez con la pura y limpia? Atención. Las noticias nos vienen desde el barrio de Arenal, todo apunta a que la pura y limpia no la veremos en las calles el próximo mes de diciembre cuando sea trasladada al convento de la encarnación para sus cultos. Recordemos, salía en traslado hacia el convento y después realizaba esa procesión desde el Sagrario hasta su pequeña capilla del Barco del Postigo. Todo apunta a que por problemas económicos no saldría en ese traslado, aunque sí realizaría su besa a manos en la festividad de la Inmaculada, se realizarían los clarines y timbales por parte de la Banda del Sol e igualmente la veríamos en los cultos de la encarnación. Como digo, esto es una noticia que ha saltado a varios medios y en donde todavía es a falta de comunicación por parte de la hermandad. Que sea oficial, estaremos muy atentos. Ya tenemos cartelista para anunciar la gloria de Sevilla. Adelaida. Efectivamente, ayer el Consejo hizo pública la elección del cartelista de las hermandades de Gloria para el próximo año y será el pintor sevillano Jonathan Sánchez Aguilera, que tiene solo 32 años, pero no por eso creamos que tiene poco bagaje. Ha realizado ya una gran cantidad de trabajos civiles y religiosos. El último, por ejemplo, de los carteles que le han encargado es el de la coronación carónica de la Virgen del Santo Ángel. Y otras obras, por ejemplo, el diseño del paño del lino Uncrucis de la Veracruz, el libro de reglas del gran poder y de la soledad de Coria. Bueno, pues también la semana que viene, Víctor, van a elegir al cartelista, perdón, al cartelista, no, al pregonero de las glorias. El próximo lunes se decidirá quién va a ser el pregonero de las glorias. Y en tantas elecciones estamos hablando del pregonero de la Semana Santa de Triana, el elegidor de Sevilla de Triana, que bueno, pues podemos decir que tenemos la suerte de que el que va a pregonar las glorias de Triana en la Semana Santa va a ser aquí nuestro compañero Víctor García Rayo, que bueno, por unanimidad, el otro día las hermandades de Triana decidieron que el compañero aquí, nuestro presentador, Víctor García Rayo, sea el encargado de que pregone las glorias de Triana como debe de ser. Además fue curioso porque mientras estábamos en directo estuvieron llamando aquí a nuestro amigo y bueno, la decisión se ha hecho de rogar, porque se ha hecho de rogar, pero creo que estamos afortunados de tener a una persona como Víctor que pregone Sevilla. Bueno, Antonio Arrondo ha sido reelegido hermano mayor de Las Aguas. ¿Quién me cuenta eso? Bueno, pues Víctor, la mandada de Las Aguas el otro día tuvo las elecciones donde, bueno, una única candidatura después de 20 años que no concurría en ningún tipo de dos candidaturas. Antonio Arrondo se confirma que han mantenido la estabilidad dentro de la mandada de Las Aguas y sobre todo, Víctor, este señor Antonio con proyectos muy importantes para los cuatro próximos años dentro de la mandada. Estamos viendo que, bueno, como ya sabemos, el paso de Cristo está terminado en su conclusión, pero tiene un proyecto importante que es la terminación y lo que él nos dijo aquí en el plató de arreglar ese paso de palio que tanto cubre a Virgen de Guadalupe y sobre todo tiene dos efemérides muy importantes. Son los 50 años del crucificado que hiciera Antonio Llanes y la Virgen de Guadalupe, perdón, 75 años del Cristo de Llanes, del Cristo de Las Aguas y 50 de Guadalupe. También hemos tenido, Víctor, elecciones en el Inmaculado Corazón de María, donde concurrían dos candidaturas y donde Manuel Carlos Expósito ha sido el hermano mayor elegido y también en la hermandad de Rocío de Sevilla Sur, donde el hermano mayor ha sido José Antonio Bópez. Venga, estamos en directo en La Pasión, vamos a sacar de un pequeño atolladero a la compañera de Laida Fernández Palacio, escuchen. Agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias, Jesús de la Salud, Santa Cecilia, Encarnación Virgen de los Reyes, Redención, Juncal, Humildad, Macarena Juvenil, Sol, Barón de Dolores, Carmen, Columna y Azote, San Juan Evangelista, La Cigarrera, Cristo de la Sangre, Cristo de las Tres Caídas, Desamparado, Pasión de Cristo, Cautivo, Centuria, Macarena y Escuadrón de Caballería de la Hermandad de la Paz. ¿Estas bandas qué? Es que decía De Laida, no voy a poder leer yo tantas bandas, ya están leídas. 21. ¿Y qué ocurre con las 21? Se concentran porque va a haber un certamen de bandas en homenaje a Santa Cecilia, este domingo, día 16, a las 11 y media, en la calle Jesús de la Rosa, que está aquí en el Polígono Calonje, entrada por supuesto gratuita y organizado por el Consejo de Bandas de Música Profesional de Sevilla y el Ayuntamiento. Muchas gracias compañera. Que todos sepan que es la Planada de Los Cus, para que sepan exactamente dónde es el concierto. ¿Cómo se explica, Manolo, a las personas que no visiten esta zona? La Planada de Los Cus es la que está muy cerquita del pabellón de San Pablo. ¿Cuál es el deporte de San Pablo? Por detrás. Por detrás. Ahí estamos. Repetimos la hora que Santa Cecilia. 11 y media. 11 y media porque claro, son muchísimas bandas. Hasta las 6 de la tarde. No descartamos, ahí está el cartel, gracias JJ. No descartamos, yo creo que están todas, ¿no? Todas, todas las de Sevilla. Las de Consejo de Bandas. Todas las que están en el Consejo de Bandas de Sevilla. Están ahí todas, ¿no? Día 16, lo están viendo desde las 11 y media. Y ya, si le gusta a usted la música cofradiera, ¿qué le voy a contar, eh? Un dominguito que se puede echar allí, magnífico. Bueno, el cabildo de la Macarena el otro día, pasaron muchas cosas, sale de ese cabildo mucha información, Nacho. Efectivamente, como bien ha dicho nuestra compañera de la Ida, más de aproximadamente 6 horas de cabildo general, donde aparte de la aprobación de esa exclusividad de los costaleros también, una medida también de caridad a los hermanos mayores de 18 años, pues se hace una rebaja de 4 euros que pasarán a pagar 50 euros anuales y para los menores una rebaja de 2 euros pagando 25 en lugar de 27. También, para las familias numerosas, se ha acordado en el cabildo que cuando la familia cuente con al menos 4 miembros, a partir del tercero, no pagarán su cuota de este último hasta los 18 años de edad. También, es muy importante, de ir agrupando esos costes. También, en el museo, nueva tarifa de 2 euros para escolares y discapacitados. Y también, tras la próxima Semana Santa, la hermandad empezará a cometer unas obras en la Basílica debido a la aparición de unas grietas, que no supone ningún problema grave para la Basílica, pero que se deben de arreglar y también mejoras en el Camarín de la Virgen, como por ejemplo, la instalación de un ascensor para aquellas personas que tienen dificultad en la movilidad puedan acercarse al Camarín de la Esperanza. Todo ello, todo ese tipo de mejoras a la Basílica, serán en horario diferente para no alterar la hora de apertura de la Basílica y donde no se moverá ningún centímetro a la Virgen de la Esperanza. Y María Madre de la Purísima va a ser canonizada en Roma el año que viene. Efectivamente, esa noticia se hacía presente esta tarde cuando desde el Vaticano se va a canonizar a la Madre María Purísima. Y recordemos que en 2010 se hizo beata en el Estadio Olímpico con la presencia de la Esperanza Macarena. ¿Puedes hablar, Antonio? No, creo que es un magnífico motivo para llevar a la Esperanza a Roma. Atención, Antonio Santiago. Luego, dos puntos comillas. Una magnífica ocasión para llevar a la Esperanza a Roma. Cerramos comillas. Ya he dicho dos cosas hoy, no sé si habéis estado habilidosos con las redes sociales, ha dicho dos cosas. Primero, hay más sitio para más cofradías en la carrera oficial de Sevilla. Y segundo, magnífica ocasión para llevar a la Esperanza a Roma. Estamos en directo. Vamos a leer algún mensaje de Twitter, que tenemos que parar primero ya. Bueno, después de todo este bloque de noticias, es cierto que a todos nos hace ilusión, entre todo el equipo uno especialmente, que es ese pregonero de Triana. Y no he querido ser mala, no he querido preguntar qué siente el pregonero de Triana, qué siente en su corazón, pero Twitter sí lo ha dicho. Así que te voy a decir que Triana te espera con su pregón. Triana se llenará de gozo con tu palabra. Enhorabuena, maestro. Solo intuir cómo puede ser emociona. Yo me entiendo y los que me leen seguramente también. Bien, será un pregón de esos de pellizco fuerte, sentimientos a flor de piel, como solo tú sabes hacer. ¿Cómo va a disfrutar la gente del arrabal con el pregón de la Semana Santa de Triana? Este pregón le va a servir de entrada para el que muy pronto darán la maestranza. Grande. Creo que es de los que mejor nos transmite la Semana Santa de Sevilla. Sé que pondrás el alma. Miles de enhorabuena, te mereces eso y más. A disfrutar escribiendo ese pregón. Nosotros disfrutaremos al oírlo. No me pierdo ese pregón. Lo mereces por tu dedicación diaria. Un gran abrazo y que Dios reparta a suerte. Aprovechado, te has quedado a gusto. Me he quedado muy a gusto. Pues ahora en publicidad me voy a quedar a gusto yo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, estamos en directo. La pasión le recuerdo. Si se quedó sin Suspiros de Esperanza, promociones, arroba, correo andalucía punto es. Ahí pregunta. Si se quedó sin la campana, suscripciones, arroba, correo andalucía punto es. Hay un cofrá de sevillano que se quedó sin las dos. Y ahora tiene que escribir un correito ahí. Se llama Antonio Santiago. Venimos enseguida. Enhorabuena.